Llegó tu mano, papi, come on, baby, come on, aquí sí hay suave, papi, soy yo Enamórame, acorralame, enamórame, lo que seame, enamórame, multiplicame, enamórame, aprisioname Yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma, me acordaré, me hagas esto que me explique, me llevo de mujer, siempre sí Enamórame, acorralame, enamórame, lo que seame, enamórame, multiplicame, enamórame, atisioname Tu mami quiere quemarte como el sol a la arena, enviagarte y hacer que olvides tus penas, dándote amor de noche a mañana, romperte la ropa y que te sientas amado Apagar la luz, tírate en la cama y enseñarte porque en eso tengo fama, tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo, veremos qué pasa después del día Enamórame, acorralame, enamórame, lo que seame, enamórame, multiplicame, enamórame, atisioname Tú eres el hombre y yo la mujer, los cuerpos en un mundo tomando poder, tú quieres de mí lo que yo quiero de ti, para qué esperar si estamos aquí Rinda puerta a la imaginación, ya sabes por qué me hiciste el amor, recuérdate de esto, aquí no es secreto, otra copa más que caberá con esto Llegó tu mami Llegó tu mami se întâmplалась Come on, baby Here you see Enamórame, multiplícame Enamórame, aprisioname Yo quiero que me digas muchas cosas Cosas que me lleguen hasta el alma Me acordan y me hagas esto que me explique Enamórame, acorralame Enamórame, lo que te amé Enamórame, multiplícame Enamórame, aprisioname Tu mami quiere quemarte como el sol a la arena Enviagarte y hacer que olvides tus penas Dándole amor de noche a mañana Romperte en la ropa y que te sientas amado Apagar la luz, tirarte en la cama Y enseñarte porque en eso tengo fama Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo Veremos qué pasa después del día Enamórame, acorralame Enamórame, lo que te amé Enamórame, multiplícame Enamórame, aprisioname Tú eres el hombre y yo la mujer Los cuerpos en un mundo tomando poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti ¿Para qué esperas? Ya estamos aquí Rinda puerta a la imaginación Ya sabes por qué me interesa el amor Recuerda de esto, aquí hay un secreto Otra copa más que caber con esto Llegó tu mami No te amo, no te amo No te amo, no te amo ¡Gracias!